Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás Y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver, hoy os voy a traer otra nueva actualización de FIFA Ya sabéis que en un jugador, ya sabéis que concretamente habrán metido lo que sería el nuevo equipo de FoodCaptain Que vienen a ser básicamente los capitanes de los distintos equipos Han metido lo que serían nuevas cartas, ya sabéis que luego también han metido nuevos objetivos, han metido nuevos SBCs Y bueno, pues en definitiva vamos a echar un vistazo, como siempre, primero a todo lo nuevo Ya sabéis que luego también vamos a abrir por aquí sobres de recompensas y historias que tengo por ahí pendientes Y luego después de eso, pues veremos si vistiamos algo, lo que sea Pero bueno, como digo chicos, empezamos con todo lo nuevo que ha metido de la nueva actualización Que como podéis ver, pues ya vemos por ahí, FoodCaptain, ya sabéis que equipo número 2 El equipo número 1 lo metió la semana pasada y ya vemos por ahí, por encima que está Marcelo, Abdei Pelé, Henderson Y bueno, cosillas, ya sabéis chicos Pero bueno, aquí a nivel de recompensas y tal, ahora veremos Pero bueno, jugadores nuevos que han metido por aquí, como podéis ver, Lemoine Este, básicamente que lo han metido aquí de objetivos Y nos pone por aquí que hay que marcar 10 goles en el amistoso de fute en directo, caballeros nacionales Aquí hay que dar 4 pases al hueco, ganar 4 partidos, marcar un gol de calidad en 8 partidos distintos No sé cómo será lo de este de caballeros, pero bueno, nos caería aquí un Lemoine De, bueno, creo que de un equipo francés, pero bueno, ahora lo veremos mejor con lo que será con el tema de FoodBin Pero bueno, sin más De versión CapTime, ya sabéis que Stindle estaba como tal Y bueno, han metido por aquí jugador de plata y tal Pero lo que es objetivos temáticos o cosillas no han metido más Lo que es eventos, esto pues como que se les ha olvidado La temporada pues está dentro de 12 días, pues no van a meter nada nuevo Pero bueno, ya veis que tenemos por ahí cosillas de Nitos y todo esto Pues como podéis ver, tampoco hay nada nuevo, ¿no? O sea, que esto desde luego, mucho, mucho, mucho no se lo han currado Pero bueno, vamos a ver lo que sería desafío de creación Y vamos a ver, ya sabéis aquí, directo Tenemos por aquí a el Cajil este, básicamente Que es capitán, héroe de Food Que vamos a ver aquí un poquillo lo que sería el tema de la carta y demás Es un jugador que bueno, ya sabéis que es de la Premier Concretamente, ya sabéis que como siempre os digo, yo no me haría nunca un SBC Porque ya sabéis que es echar dinero a tomar por saco Y es una media 91 que hay mejores jugadores Tiene 4 de fliguerana, 4 de pierna mala No está mal, pero claro, tienes que soltar una pastita Digamos para un jugador definitivo No está mal a nivel de características Ya os digo, lo malo que es de Australia creo que es, ¿no? Y no es un país justamente que destaque en el fútbol Y por lo demás, nada, tiene cosillas buenas Tiene lo del tema de liderazgo y cabezazo poderoso Que eso vale para las jornadas agresivas Para hacer presión y tal Pero bueno, aquí vemos un poquillo lo que ha jugado y tal Pero bueno, no es un jugador muy interesante Tenemos aquí a Nkunku Ya sabéis que le han metido de pota hace poquito Que bueno, por ponerle una pega Que es un jugadorazo que os quito Ahora que está bajando, pues va, este puede ser que sea el que coja el relevo Pues como podéis ver, el tema de la perna mala Que podría tener un 4-4, pero vamos, es un todocampista Más tirando a MCO Y ya sabéis chicos, que un jugador que bueno Pues más de una vez la ha metido ya de todo La ha metido de MCO, la ha metido de delantero tal Yo preferiría de delantero Esta vez la han sacado de versión O sea, de MCO Esta vez la han sacado de versión de delantero Pero vamos, diréis ¿Tú tareas este pot? Es que es como todo O sea, es que no le paran de meter cartas Por lo tanto, o sea Próximamente veremos otra mejor Y seguramente de los totes Entonces Yo no me la haría Por eso, sobre todo En plan, por tema de echar la pasta Pero si dos sobras Es un jugador Tiene tiro de calidad Tiro con este estéreo Y recatador técnico Y luego tenemos por aquí Al Terrier este Que bueno Tiro a mi izquierdo Pot de la liga francesa Que 3 de filigrana 3 de perna mala Que bueno Tiro a mi izquierdo 94 de ritmo No está mal Pero no hay nada del otro mundo Ni a nivel de M De nada Un poco el tema del ritmo Y vemos aquí a Fernandinho Ya sabes De Cap Time Que este sí que hay que mirarlo Diréis Te podría interesar A ver No tener 4 de filigrana 4 de perna mala Yo ahora mismo estoy en un nivel Básicamente O buscando un jugador de un nivel Que tienes que tener como mínimo 4 de filigrana 4 de perna mala Para estar en mi equipo Y luego ir viendo media Que tienes que tener 90 para arriba Y demás Pero bueno No está mal O sea Ya sabes que es mi centro defensivo Corre bastante Para ser Fernandinho Que ya sabes que no corre mucho Y lo único El tema de la filigrana Tiene la perna mala Pero por lo demás Tiene el liderazgo El jugador de equipo Y bueno Pues básicamente yo Que queréis que os diga No me llama mucho la atención Pero bueno Otro de ese veces Que habrán metido por aquí Y en Kunku La que os digo Está de pot De este mes Y del mes pasado O sea que por eso os digo Que en Kunku La verdad que no os recomiendo Que lo hagáis Por eso Está por ahí en Mbappé Y demás Pero por aquí habrán metido A Kelini Que ya estaba antiguamente Si no recuerdo mal La semana pasada Y poquito más Por lo menos Así que menciono Yo creo que no hay Nada nuevo Vamos a ver aquí Lo que sería Lo único en Ikono Que en Ikono Por aquí han metido A Del Piero Ya han metido por aquí Lo que sería A toda esta gente ¿No? A Enrique y tal Porque como tienen Si os fijáis Tienen por aquí Lo del tema de Capitán ¿Sabéis? O sea en plan En el Ikono Mundial Tienen lo del tema de Capitán Y luego los jugadores cedidos Y tal Así que vamos a darle un vistazo Lo que sería Al-am Ya sabéis que es un jugadorazo Lo único que Más de lo mismo No tiene 4 de Free Granite Y 3 de Pera Mala O sea Al revés O sea no tiene el 4-4 Es un SBC Así que ya es una media de 92 Medio centro defensivo Lo único que es la que os digo Si os dais cuenta Físico tiene el 78 Pero no me voy a ser defensivo Que no llegues a 80 de ritmo De físico Así que es verdad Que tiene bastante de ritmo No sé Si es mi icono mundial Y tal Es que no sé Tengo mis dudas Pero yo no No me lo haría ¿Sabéis? Tienen transagresivas Joder en equipo No La verdad que no me lo haría Luego que está aquí Del Piero Que Del Piero Pues ya veis 4 de Free Granite 5 de Pera Mala SD Que ya sabéis que sería delantero Así que es verdad Que es un poco lento O sea Para ser delantero Lo único a lo mejor Te valdría De por ejemplo De MCO A lo mejor Yo creo Porque tiene tiro de calidad Regatador rápido Creador de juego Jugador en equipo Y regatador técnico Te valdría a lo mejor Más de MCO Que de delantero Yo creo Sobre todo con los creadores De juego y tal Eso sí Cuesta una pasta Diréis ¿Tú te la harías? Hombre Es un jugador más definitivo Que otro O sea es una pasta Que vas a echar Que va a ser muy complicado Contra otro jugador Básicamente mejor Así que muy bien Aquí está aquí Puyol Que Puyol Pues básicamente No llega a 80 de ritmo Que sí Que luego está muy bien El tema de la meta Que tiene Que tiene bastante De la defensa que tiene Pero no No me termina de convencer mucho Y luego lo que sería El tema de De esto Tiene cabezazo poderoso Y ya sabéis que tiene Los pelos a la ofro O sea que eso también Ya sabéis que suma Y tiene los dos jugadores En equipo español Que ya sabéis que da También nacionalidad Pero bueno No me termina de convencer esto Y luego vemos aquí La joya de la corona Que sería Enri Cuatro de Fligrana Cuatro de Pernamal El tío tiene 96 de ritmo O sea te haces ahí Una dupla Básicamente Mbappé Enri por un lado Y flipas 96 de ritmo Que es una locura 96 de tiro Pasa está muy bien Defensa es lo único que tal Y pasa en un delantero Tiene más de 50 Y a nivel de rasgos Pues vamos O sea tiene tiro de calidad Clase de regatador Rápido de grabador De juego Tiro con el exterior Vaselina O sea tiene de todo Lo único que es Claro el SBC Cuesta una pasta Lo único que es Que yo sí que me lo haría Porque en ese sentido También si os dais cuenta En todo este Pide nuestros retos En este Pide 11 O sea me imagino que será El que más cuesta Pero sí que es un jugador Más definitivo Así que puestos a tal Yo me haría En primer lugar a Enri Si no me haría Al del Piero Y luego Olam El último que me haría Sería Este Si tenemos Mira este te dan 87 días 88 90 91 Este es el que más te da Que son 3 meses O sea Para hacer tú un Enri Aún aquí De a 3 meses No te da tiempo Pero bueno Vamos a ir viendo Ya sabéis Gracias a lo que sería Foodbin Todo lo que sería El tema de la actualización Las nuevas cartas Y además Antes de abrir Lo que serían los retos Ya sabéis que no me patrocinan El streaming Pero Si no fuera por ellos Pues nos podría traer Todo esto de la misma manera Así que Aunque no me patrocinen El streaming Es una página en la que me apoyo Que cuanto menos se te agradece Que existan nuestras páginas gratuitas En las que se puedan mirar Los jugadores Pero bueno Vamos viendo Como digo Chicos Ya sabéis que han metido Nuevas cartitas A ver si cargan por aquí Lo que serían las fotitos Y vamos viendo Y vamos viendo Jugador a jugador A ver que jugador Nos podría interesar De cara a ficharlo Que jugador Recomiendo calidad Precio O historias varias Pero bueno Vamos viendo Por aquí estoy Ya lo que hemos visto Un poco por encima Así que vamos a empezar Por a Bedi Pelé Que este Este Taka Taka Ya lo digo yo Que este Taka Taka Porque es de esto De cartas especiales De antes No me acuerdo Que es esto Tal vez este De cartas De esta No me acuerdo Sabes esto Que he metido De la premio y tal Son dos millones y medio Que poco me parece Para tal Si que verá Que es de la liga francesa Que la liga francesa No se lo está haciendo Mucha gente Pero escucha Este de Camp Ya sabéis que la página Está en inglés Sería MSO Un MSO De 96 de ritmo Vos flipas Que digo Bueno es que cuesta Dos millones y medio A ver Para lo que suelen ser Estos jugadores La verdad que suelen costar Mucho más Y de primera Pero es una auténtica Locura Es una media altísima Y ya veis que es que Es un MSO Vamos a 90 de tiro 90 de pase 96 de raya Es una auténtica locura Y habrá que ver Fligrana Perna mala 4-4 Este es el típico De si eres multimillonario Y te aburres Pues esto es una liga francesa De este jugador Sabes Pero esto Para la gente mortal No es O sea eso si El jugador Es la maldita hostia Eso si La pasta que cuesta Flipas Pero bueno En Play no nos podemos quejar Que comparado Con PC Xbox y tal La verdad que tenemos que dar Hasta gracias y todo Porque en PC O sea es que cuesta casi O sea casi cuesta Dos millones más Entonces ya os digo chicos Que dentro de lo que cabe Tenemos que dar hasta gracias Pero bueno Vamos viendo un poquito Por aquí Vamos a ver Nuevos jugadores Como digo chicos Y a Bede y Pele Hemos empezado fuerte Ahora más que no Que iremos bajando el precio No creo que vayan a ser Los jugadores Por ejemplo Estos de aquí Tan 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 caros Que han metido cada uno También que iré moviendo Hay alguno que a lo mejor No me puede valer Para la Premier Eh Voy a saber Yo digo que este Para una liga francesa Es que no me estoy haciendo Una liga francesa Sinceramente A ver si me quita Porque es que Me ha quedado aquí este Que no es No estoy pinchando Y me la arrastran Aquí Se me ha quedado aquí El seño El Emoine He puesto la pantalla Pero bueno Vamos a darle aquí a cole A ver Que tal Que este Pues bueno Ahí sin camiseta Da locura Ya sabéis también Y nos da aquí Lo que sería Un error ¿No? O sea cojo un nudo No me digas O me lo esperaba Diréis ¿Por qué? Hombre Se me había quedado por ahí Este Por encima Pero bueno Vamos viendo Si falla la página A veremos alguna cosilla Y tal Y volvemos a retomar Esto ya os digo chicos Que al final Yo no puedo hacer nada Si van mal la página Os digo también Los jugadores Los han metido como tal Lo que sería A las 7 Como tal Son las 7 y cuarto Yo siempre para estos streaming Últimamente que puedo llegar Antes Porque oye Como me denis Semana Santa Y estoy más libre Que otro día Por lo que intento Es eso Básicamente Pues Esperadme un poquito Unos 5 minutillos Mientras que voy a poner En titular de streaming Y demás Pero bueno A veces que Falla Veremos ahí a Cole Pero bueno Como digo chicos Tenemos aquí a Córdoba Ya sabéis De versión héroe Que cuesta la verdad Que bastante menos Y no entiendo Por qué cuesta menos Que el otro Porque este es de la serie Y digamos que Pelé de la liga francesa No entiendo Por qué cuesta menos Porque es un defensa central 91 de ritmo O sea Si tenéis una serie Diréis ¿Tú lo ficharías? Pues hombre Contando que a nivel De por ejemplo De totis Por ejemplo Lo que sería La Premier Que si Cancel O que si Rubén Díaz Tal Pues este sería Básicamente El toti De la serie O sea Tú te pones a esto Y es que O sea Un defensa Que corra más O sea Es que son 91 Para un defensa central Es una auténtica barbaridad Ya os digo Así que vamos Flipante Ya os digo De Colombia Que luego también Te puede dar química Con bastantes jugadores Sin ir más lejos Por ejemplo En lo que sería La Serie A Con Ospira Así que Si Yo lo ficharía Y dentro de lo que cabe Está caro Pero no está tan caro Contando que tiene 91 De ritmo No está tan caro Porque hay gente Como por ejemplo Rubén Díaz Que vale Que si Que tiene más med y tal Cuesta más barato Pero bueno No está tan 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 caro También es verdad Que es un defensa Pero bueno Este si que es verdad Que está caro Pero digamos Que no es un precio Como el PLS De locura Sabéis Pero si que verá Que no es para todos los tal Pero si es en plan Os queréis dar un lujo Básica Básicamente Uno en el juego Y si estéis Haciendo una Serie A Pues No estaría mal Ya os digo Pero vamos Carito Dentro de lo que cabe Pero bueno Vamos a ver aquí Al señor Cole Que a lo mejor Solo falla lo que sería Cole Y el resto va O va a fallar alguno O ya veremos Como Como va el tema Pero bueno Nos vamos a dar por aquí A lo mejor no tiene encargado La ficha O lo que sea Y si Básicamente Lo que pasa La ficha de Cole No la tienen Por lo tanto Sin un problema Dejamos para el último Vamos mirando El resto Y si no fuera bien Pues Incluso Aparte de dejarlo El último Cogemos Y abrimos Cosillas Y dejamos Para lo último Del streaming Pues yo os digo Que quiero ver Todos los jugadores Pero parece que Tienen que estar disponibles Para poder verlos Pero bueno Vamos a ver aquí Al señor Cain Que el Cain De Irlanda No es el Cain Que estamos acostumbrados Y vamos a ver Si va Este no va Otro de los que no va Vale Pues Cain Y Cain Tengo que ir Memorizándolo Porque ya os digo Que si no Va a haber historias Pero bueno Tenemos aquí a Marcelo Que bueno Vamos a ver Que Marcelo siempre Ya sabéis que es un máquina Y en el FIFA Últimamente La verdad que está De capa caída Porque como no está jugando Últimamente Que ya Marcelo Pues ya ha dejado De ser el jugador Que era Y bueno Se ha hecho mayor En un futuro tranquilo Que le veremos De icono mundial En el juego seguro Pero bueno Para este no hay ni precio O sea Porque este es el típico Que te toque Te lo quedas O sea Y si está en el mercado Pues pones tú el precio Es una auténtica locura Es una media de 94 Estamos hablando Que por ejemplo Cancelo De versión Toti Es de los laterales Izquierdos Bueno Creo que es el lateral Izquierdo Que más media tiene Pues este Automáticamente Empataría con Cancelo Como lateral izquierdo De más media Del juego De jugadores actuales Que yo creo que incluso Hasta Cancelo Supera icono mundial Y tal Y creo que hasta ahora No había un lateral Ligero más alto Una auténtica locura Brasileño Que encima ya sabéis Que te va a dar química A unos segundos jugadores Del Madrid Que te va a dar química A unos segundos jugadores De la Liga Santander Es un lateral Ligero de la hostia Con la media que tienes Increíble Pero es que tiene 93 de ritmo Que es flipante Tiene 96 de regate Tiro va muy bien Pase va muy bien Defensa va muy bien Uno va bien en todo O sea prácticamente Lo único del tiro Pero uno Si no es lateral Tampoco que esté tal Y tiene 5 de filigrán A 5 de perna mala Escucha Locura O sea locura Un lateral De 5 de filigrán Y 5 de perna mala Ya está Si te toca Vamos Ponlo a vender Por 40 millones Porque no van a sacar Uno mejor O sea Es una barbaridad Pero vamos Es una pieza O sea Este No hay otro mejor En su posición Seguro Seguro Podrán sacar a lo mejor Todo Toda alguna cosa Ya sabéis En un futuro Que dentro de nada Termina la temporada O sea dentro de nada A lo mejor un mes O dos meses Ya nos queda poquito Pero Pero vamos No hay otro mejor O sea Ahora mismo es Como siempre os digo Con el tema De los dos totis Tú fichas un toti Ya está No van a sacar Otro mejor En esa posición Casi seguro Al 100% Básicamente Por lo menos Dentro de lo que es la liga Pues este Dentro de lo que es la liga Santander Es el mejor Que si estéis A lo mejor una liga Mezclando con iconos mundiales Tal y demás Pues a lo mejor Puede ser que en un futuro Saquen algo Que sea un pelín mejor Pero dudo Por lo menos A niveles peligran A perna mala Que sea mejor Eso sí No me extraña Que no tenga precio Porque tiene que ser una locura Vamos a ver aquí A la casete Que ya sabes Que los jugadores franceses Pues bueno Pues nada Otro más Que de bueno A la casete Tal me da 93 Pero si es que Sin ir más lejos En este streaming No hemos visto en Rí O sea el problema De los jugadores franceses Diré bueno Es que no cuesta mucho Claro Es que el problema Es que ya hay Tal cantidad De delanteros Tal cantidad De jugadores Tal cantidad En definitiva De De tanto jugador francés Tan bueno Que es que ya sacan A un lacacete Es como Boa de media 93 Si es que venimos De Mbappé Que lleva todo el juego De media 91 Sabes O sea Cuesta barato Pero porque Está Marteal Está Rashford O sea Bueno Rashford no es francés De Mbappé Me refería Hay tal cantidad Que ya es como Bueno Uno más Sabes Pero vamos Una negra altísima Ya os digo 92 de ritmo Que también Tampoco es una locura Porque es que está Daka Está Rodrigo Está Sabes Hay muchos jugadores Que corren mucho Y de la arcena Que tampoco Es que sea un jugador Tal Y tiene 4 de feligena 4 de pena mala Así que nada Pero vamos Así cuesta bastante Son 820.000 monedas Pero vamos Que es un jugadorazo Ya os digo Que es muy bueno Y vamos Super recomendable Ya os digo Como siempre os digo Estos jugadores Sabes Antes de ficharlo Esperad que os toque Y si no esperad Que pase una semana Que saquen La siguiente actualización Para que estos jugadores Bajen de precio Pues si lo ficháis ahora Va a costar más caro Que a lo mejor Dentro de 3 horas Sin ir más lejos Así que vamos viendo Pero vamos De un momento Muy recomendable Vamos viendo aquí A Henderson Que Henderson Una locura 93 de media Vamos a ver Lo que cuesta Que este es un jugador Que me puedo plantear El hecho de 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 valorar El ficharlo De cara a un futuro Lo que sea Pero bueno Vamos viendo Medio centro defensivo Ya sabéis 87 de ritmo Son una técnica locura Y son los 60.000 monedas Pues tampoco está Está mal Ya os digo De Liverpool Ya sabéis Manes Salas Tal Son una locura Inglés Jugando en la Premier O sea Flipas Pero es que Medio centro defensivo Por ponerle una pega Que no llega a 90 de defensa Sabéis que no tenga 90 de físico 90 de defensa Pero bueno Tiro 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 83 Regate 90 Sobre todo el tema del ritmo El pase 94 Como centro campista También es muy importante Y a nivel de filigrana Pierna mala 4-4 No es nada del otro mundo Pero bueno También está bien En calidad precio Dentro de De lo que cabe No es una locura Pero tampoco es una idea de olla Sabéis Eso vamos a decir Intermedio Para lo que son Los estándares Y tal que hay O sea Sin embargo Te vas a cantar Y cuesta una barbaridad Se ha ido O sea También Así que Yo digo que Más o menos Entra dentro De unos precios Ahí Para lo que es El jugador Y tal Vamos a decir Razonables Entre comillas Pero bueno Vamos aquí a José Fonte Que otro de los Mega crack Ya sabéis que este es El defensa central Digamos tapado Que siempre se habla No es que Rubén Díaz Tal en Portugal Tal Pues está aquí Fonte Del Lille Que el Lille Es otro equipo Que tiene una gran cantidad De jugadores Pero está súper tapado Y bueno Pues aquí le vemos 99 de media Otro jugador Como digo De la League One Que sale de la vera Que es bastante reforzada Y diréis Fichable Vamos 63.000 monedas Por un jugador De media 91 Es una auténtica Barbaridad Lo poco que cuesta O sea Este Este a lo mejor Me cae hasta a mí A hoy Básicamente diré No Pues no Pero es una locura O sea No sé que tiene de malo Este jugador Ya os digo Porque es portugués O sea Es que para hacer Una selección de Portugal Por ejemplo Una defensa Que te puedes hacer Un cancelo Rubén Díaz Fonte Flipas Ya os digo Luego Lo que sería el tema Del ritmo Joder Es una defensa central Tiene 82 Lo malo Lo del tema Lo mejor De la nacionalidad Que no es brasileña Francesa Tal Que no es de los que más Tal El tema del Lille Que es un equipo Que alguno tiene Pero tampoco tal Y quizás De la liga francesa Que tampoco tiene muchos esquivos Pero A lo mejor un poco A la química Pero vamos Para que cueste Un poco Luego tiene De flir A tener pena mala Que no es una locura Pero es un defensa No sé Ponte que a lo mejor De rasgos Que aquí no lo podemos mirar Tenga 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 lo que sería En plan Algo Rollo Frágil O lo que sea Pero es que Lo peor que puedes tener A niveles jugadores Es eso Frágil Ya está Aunque tuviera ese rasgo Como único Es que no sé Son 63.000 monedas Que es que no es nada Es que no es nada 63.000 monedas Poco que juntes Squad Rival FUT Champion Básicamente Recompensas O tal Es que O sea Lo tiene Es que Es una locura Pero bueno Handandovich Ya sabéis Defensa O sea Portero De la serie Que últimamente los porteros No le ponen mucha media En línea general Portero de 90 Veremos a ver lo que cuesta Pero no creo que cueste demasiado Esperemos Esperamos Si es un portero De 95.000 monedas Y descompensa O no compensa Si es que Habrá que ver Creo que Si hubiera sido normal Está en 86 87 88 No sé Yo Que no me parece Mucha mejora Pero claro Tampoco tengo la serie Pero vamos Por lo demás Nada de lo ven Y ya sabéis que A nivel de país nada Y a nivel de equipo De Inter y Melan Que sí que hay muchos jugadores De Inter y Melan Pero bueno No cuesta muy caro Pero tampoco te va a dar mucho Sabéis O sea Un jugador por ahí Que está ahí Que tampoco Tampoco hace daño Si lo ficháis Ahí está Sabéis Pero amo No es Un jugador Para volverse loco Y decir Madre mía Que ha metido Un portero de 90 y tantos Una mejora ahí Tal Que habrá que ver Que porteros hay En la serie A Y demás Pero poco más A ver Vemos ahí A War Pro Este Bueno De Southampton Creo que es el equipo De ni idea Del jugador Ni idea No vamos a engañar Ni idea Básicamente Lo habréis visto jugar Pero vamos Imagino que será El capitán De Southampton Centrocampista No está mal Pero habrá que ver Lo que cuesta Si cuesta mejor De mil monedas Una cosa así 129 mil monedas Nada Antes que este Te fichas Un Kevin De Bruyne Nada O sea Está bien Porque el jugador Tampoco es un precio De locura Pero es la que os digo Southampton Está él Y para de contar Inglés Juego no la premium Está bien Pero No sé El 85 de ritmo No es una locura A mi monedas De centrocampistas Media 90 No es una locura Sinceramente Porque ahora mismo Ya es que de versión de oro O sea Un Kevin De Bruyne De versión de oro Es mejor que este tío Así que es verdad Que es centrocampista En el sentido de que No es ni MSO Ni centro defensivo O sea Tiene un jugador Tan equilibrado Hay mucha gente Que le gusta Pero vamos Que no es nada Del otro mundo Y luego tiene 4 de fría 4 de perna mala Que tampoco tiene nada De esto A lo mejor Que tenga unos rasgos Ahí de locura O tal Pero bueno No cuesta muy caro Pero bueno O sea Yo creo que hay alternativas Mucho más baratas Y a punta pala O sea Sinceramente Por lo tanto Yo creo que Este jugador Lo metes en este precio En otro momento Y la gente Se lo rifa Pero ahora mismo Es que Hay alternativas Mucho más baratas O sea Es que No sé si por ejemplo Kevin De Bruyne De versión de 91 Lo miré el otro día Me parece Y son 60.000 monedas O sea Estaríamos hablando De que En lo que te ficha Este jugador Te ficha 2 Kevin De Bruyne Y te sobra pasta ¿Sabes? O sea que No No es una locura Pero bueno Vamos a ver aquí El Pelegrini este Menos 39 Ya sabes que Estos jugadores Pues normalmente vamos Normalmente lo suelen colocar El que tiene menos media Al que tiene más media En este caso Es de los que tienen menos Más media A los que tienen menos Así que vamos a ver El Pelegrini este Que es camp Y 103.000 Con respecto al otro jugador Pues baja un punto de media Otra liga tal Pues estamos en los estándares Que tal en la que digo Yo en la serie No me lo estoy haciendo No sabría deciros Si tiene más alternativas Pero bueno Así que deciros Que juega la Roma Es italiano Sería 87 de ritmo Y otro jugador Que tirando a MSO Pero que también Tiene muy buena defensa Física Bueno un todocampista Le ponen ahí camp Pero realmente Es un todocampista ¿Sabes? O sea porque también Tiene muy buena defensa Muy buena física Así que un jugador Muy equilibrado Lo único de media 89 Imagino que habrá alternativas En el 4 de Flick En la 3 de Pena Mala Yo es que los jugadores Si no tienes 4 y 4 Ya es que ni los miro O sea ya Para mí Lo mínimo de lo mínimo De lo mínimo De lo mínimo Es tener 4 y 4 De Flick Gran y Pena Mala Y luego ahí A partir de ahí Vamos viendo La media La nacionalidad El equipo en el que jugas Tal y vamos valorando Precio tal Pero si a mí no me llegas Al mínimo 4 y 4 Es como un jugador de bronce Un jugador de plata Un jugador de oro Ya es que ni los miro ¿Sabes? Porque es que ya No me valen No me valen para nada Ni tal Pero bueno Nunca se sabe Para qué te puede valer Este jugador Pero bueno Y vamos viendo Aquí Tadik Medio 89 Que más de lo mismo Vamos a ver No sabéis que Concretamente Del Ajax Imagino que no va a costar Muy caro Porque el Airepice No se lo está haciendo Yo creo que nadie Prácticamente Pues luego también A nivel de retos Y cosas Tampoco que valga Para muchos En cuanto a mil monedas No está mal 91 de ritmo Tal Pero es que la código Diré Bueno es que cuesta Muy barato Pero ¿Sabes? Cuesta muy barato Cuesta muy barato ¿Sabes? Cuesta muy barato Si lo comparamos Con Walker Por ejemplo Pero claro Walker es inglés Del City y tal Por la media que tiene Y tal Pues vale El único es un jugador Que a nivel de química Flipa Si luego velocidad Es lateral izquierdo Y tampoco nada Del otro mundo Cuatro de fliega Cuatro de pena mala Que para hacer un lateral Está muy bien Pero Es la que os digo Que nada Que no es nada Del otro mundo Pero bueno Ahí está Mi calidad pres Está bien Pero es la que os digo Para guardarle un equipo ¿Sabes? Es que Realmente si te hizo Una de bici Fíchalo Pero Si Quieres realmente Para tal No sé Para meter Iconos mundiales O tal Simplemente para que te cuadres Ese jugador en química No sé No No compensa Por eso Tiene Empresa Que tiene Y media 89 Que tampoco Nada del otro mundo Vamos a ver Aquí Trimel Que este es carrilero Que este hace Que se desapague Y vámonos Con el tema De la posición Que si es que No puedes cambiar Y creo que De la Unión Berlín De equipo A ver Unión Berlín Austria Bundesliga Pues bueno Tiene Tiene 3 Tiene 3 Penas Pero vamos Que no va a jugar Nunca De la Bundesliga Carrilero Derecho Los carrileros Nada Me ha dicho Me ha dicho Que no De la Bundesliga De la Unión Berlín Que Es un equipo Por ahí De la Bundesliga Que no tiene No tiene a nadie Y ya está Yo por lo menos No No lo ficharía Sinceramente Habrá que ver Que equipo Se tendría De la Bundesliga Tal Que alternativas Habría De lateral Derecho Pero yo creo Que tal Es una media 88 Que es que Sabes Pero bueno Está como un jugador De oro Sabes Al final Tampoco es un dinero Tal Pero bueno Vamos a ver aquí A Boyata Que Boyata Si que tengo yo Por ahí De versión de oro O algo Se me suena Haberle tenido De la Bundesliga O lo que sea O sea que veremos Porque su versión A lo mejor Está de capitán Flipas Defensa central 87 de ritmo Y belga Que puede Venir Muy bien De alternativas Para muchas cosas 88 de media Que para ser Una defensa central No está mal Este cuesta un poquillo Está bien en calidad Precio Ya os digo Que de la Bundesliga Y bueno Del Intracht De Berlín Del equipo Que ha salido Mateus Cuña No está mal No es una locura Pero sí que verá Que oye Es un jugador Que son 90.000 monedas Para tenerle por ahí Con un 87 de ritmo Y tal Defensa va muy bien Lo único El tema del pase Que va bastante mal Pero por lo demás Nada Fliegana de pena mala No sé Es un jugador Yo lo tendría Por ahí La verdad Está bien Vamos a ver A Cole Y eso Y ya os digo Pues un poco Los que yo ficharía O los que yo pienso Hace un poco Que tal Pero Pero vamos Prácticamente Os lo he ido diciendo Básicamente Y vamos a ver Y vamos a ver A ver si hay La página De lo de Cole Y toda esta gente Si no está La página De lo de Cole Y esta gente Pues Pues básicamente Pues abrimos Cosillas Y lo que sea Básicamente Y ya está Pero bueno A ver Nos quedaba El Nos quedaba Cole Y Kane Básicamente Que son Capitanes A ver Vamos a darle aquí Al Cole Este A ver Que tal Pero bueno Estos son Capitanes Ya sabéis Que esto Taka Taka Así que vamos Viendo Porque es como Iconos mundiales Dentro de lo que son Estas cartas O sea Son capitanes Son cartas Especiales Dentro de los capitanes Como unos héroes Un millón Concretamente Es extremo derecho 94 Ritmo Derecía Alternativas Pues la alternativa De Salah Vamos a ver El tema De Filipe De Pena Mala Porque a lo mejor Es un jugador Que me interesa Comprar Con Filipe De Pena Mala Pues como Salah Dice Si es un jugador Que ficharías Habría que ver Con la versión De 92 De Salah Habría que ver Si que es verdad Que le gana A nivel de nacionalidad Y lo del tema De capitán Imagino que Por el tema De ser héroe De la Premier Dará química En todos los equipos A lo mejor De la Premier Entonces ¿Puede ser La alternativa Salah? Yo creo que si Sinceramente Aparte que creo Que Salah No tiene 5 de filigrana Habrá que ver Pero vamos Puede ser la alternativa A Salah Habrá que ver Como está De media 92 Salah Pero Si No está mal La verdad Sería una Sería una alternativa La verdad Que bastante buena A Salah Y no está mal Como digo Media 92 Y ahí está La verdad Chicos Así que bueno Vamos viendo No es que Digas Hostia Me he impresionado Pero si que Verá que Me esperaba Un precio más Tal Yo digo que Lo único Es el PLS Que se les ha pirado O sea Se les ha pirado Pero en general Tampoco ha habido Habrá que ver Marcelo Básicamente Ganar Le vamos a mirar Por último A ver si le han metido Ya el precio Pero no ha habido Nada que digas ¿Sabes? O sea Lo que está Ahora os diré Cuál es el que Consiglio más chetado Y que tiene que Costar más caro Pero bueno Vamos a ver aquí El señor Kane De delantero A ver lo que corre Contra alternativa 92 de ritmo Nada del otro mundo Y este Pues va a costar Más que Enrique ¿No? A mí en 700 y pico mil Nada Vamos que Enrique La casete Me pilla la casete O sea Yo a mí me dice Tío No es De Irlanda O de República de Irlanda De República de Irlanda Cuesta como Dos La casete O sea Para esto Te pillas Otro jugador Así que este No va a tener salida Cuesta muy caro Todo lo que tú quieras Pero que no No va a tener salida 92 de ritmo Del otro mundo De República de Irlanda Que tampoco hay muchos jugadores Si que verá Que tiene 5 de pena mala Que es Bastante tal Pero vamos Para eso Va a costar Lo que sería Casi un millón Más que La casete Solo por uno De pena mala Más O sea Sabéis ¿No? Pero bueno Vamos a ver el precio A ver si han metido El precio De Marcelo Ya sabéis Pero vamos Que va a costar Así que Como jugador Que tú dices ¿Cuál es el mejor jugador Que digas Hostias Que locura? Lo que sería El tema de Marcelo O sea Marcelo Es un cheto Es un cheto Que han metido Aquí Pero espectacular Pero espectacular Y vamos a ver Si ya han metido El precio Como digo La actualización Es a las 7 O sea En plan Cuando han metido A este jugador Estos jugadores Era a las 7 Ya son las 7 Y 37 Sacaron Juro No Si es un precio Esperamos Está aquí Que esto creo que Es un millón Trescientos mil Y el precio Creo que está Adaptándose tal Pero bueno Que está en su máximo O sea Que va a costar Ponemos un millón Trescientos mil Y creo que lo máximo Se puede poner De precio Como mínimo Son 70 mil Esperamos Que locura Locura Y nada chicos Vamos viendo Vamos a ver Aquí 6Sword Y nos tocará Algún jugador De estos Que no creo Pero nunca se sabe Pero bueno Vamos a ver Que tengo por aquí 20 mil Recompensas De 20 mil millones De historias Para abrir De 20 mil millones De movidas Segurecitos Y tal Que siempre ya sabéis Que para terminar Siempre me gusta Esto Y vamos viendo Tengo por aquí Camisetas Gilipolleces Varias Pero bueno Por lo menos da un punto De experiencia Luego tenga la camiseta Como si tuviera tocado Cristiano Ronaldo Sabes que esto Sabes Es para darle Más al tema De los diseños De la camiseta Pero bueno Cada 2x3 Dan camisetas Y cada vez más fea Que la anterior O sea Cada diseño Que flipa Sabes Pensar que esto es En plan Fútbol No sé Pero bueno 350 puntos De experiencia Que me dan aquí Por los de la recompensa A ver si me dan Sobrecitos Cosillas Así varias Pero bueno Semana de plata También Que me dan aquí 430 Que con esto Llego al último Nivel de la temporada Con la tontería No sé en qué nivel De esta temporada Que ahora lo miraré Jugar online También me dan aquí Experiencia 450 Que también La verdad Que con los retos Esto Que cantidad de experiencia Me están dando Pero bueno Tenemos por aquí Lo de squad Ya sabéis que Como estamos a final De temporada Por todo lo del tema De squad Todas estas cosas Me van dando ahí Lo que sería El tema De la experiencia Y poco más Ya no tenemos Nada por aquí Bueno De objetivos Tenemos por aquí Una cosilla Bestia de plata Que tenemos aquí Los eures Que no he terminado Lo de la bestia de plata Lo tengo por ahí Lo que sería pendiente Se termina dentro De 4 días Por lo tanto A ver si mañana Tengo un rato Bueno Mañana tenemos Streaming Porque es lo De la FA Cup Pues en el streaming De la FA Cup Pues lo hago Pero bueno Tenemos por aquí Los niveles Que como podéis ver Estamos casi en el nivel 26 O sea que a ver Si completamos Esta temporada Al máximo Tenemos el tema De los tifos Me voy a coger Por aquí Lo que sería El conejito exterior Y encima Hasta que tiene Un poco de tiempo Me está viendo Las películas De Predator Y bueno Está tampoco Está ahí Ahí Motivado En el espacio Pero Ya está Estaba ahí La otra Que nos ocurrió Estaba viendo Alguna También de De alien ¿Sabes? Así un poco tal Que de miedo 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 Tienes ahí Mientras que va Jugando Pues preparando Cosillas Y tal Como la pongo De fondo Y está bien Y nada Conejito exterior Felicidad O tal Vamos a coger Conejito exterior Básicamente Que yo creo Que está ahí El tifo Pero No Tampoco Sabéis que los tifos Yo prefiero Mega sobre Dame cosillas Así que Tifo Cito esto Y luego Encima Es que me hace gracia Pues te lo dan Aquí como si tuviera Tocado a Cristiano Lo que es la que os digo Que es Es como en plan Coges el tifo Y ya está Tienes que elegir Y poco más Otro mega sobre Que vamos a abrir En el día de hoy Varios Que esto sí que Es en plan Dame mega sobre ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dame mega sobre Y cuatro niveles Para el final Que veremos si llegamos Al final Sobre todo me interesaría Llegar al final Por el tema de los jugadores Que nunca sabes Pero vamos No digo que por el tema De sobre Pero vamos Los últimos niveles Cuestan una barbaridad Conseguirlos Y tampoco os creáis Que tampoco me centro Mucho en el tema De los niveles Porque la verdad que me da un poquito igual Pero bueno Vamos viendo Deciros también Antes de ponerme con el tema De los sobres Que para los que os interese Y tal Estamos aquí Lo que sería En Lo que sería En rival En división cuatro Básicamente Que nunca lo enseño Pero concretamente Básicamente Estamos aquí Con el por dos de victorias Que veremos a ver Si subimos más Y esto ya veis que Bueno Pues al principio Es la división cuatro Pero ahí estamos O sea Cercarnosnos cada día más A la división stop Que ya sabéis que estaría División tres División dos División uno Y luego estaría Élite Que ya sería Meternos en los puestos mundiales O sea que ojito Con este equipo Que hemos mejorado Que ha habido cambios Básicamente he cambiado Aquí tener un icono mundial Al Morris Le he cambiado Aquí he cambiado Lo del tema del delantero Rodrigo Le he cambiado Y he metido a Cristiano Ronaldo Que está muy chetado Y Donnarumma Pues al no tener icono mundial Le he vendido O sea que ha habido aquí cambios Y luego me he traído aquí a mí Y he vuelto a traer a Sánchez Pero bueno Fichajes Cristiano Ronaldo Que ha venido Sánchez Y Alisson Que no lo teníamos Y Ming Y luego hemos vendido Al Morris Hemos vendido a Van Dyck Hemos vendido a Lo que sería Donnarumma de Totti Y vamos viendo Pero donnarumma de Totti No dejarlo en un futuro Lo único que habrá que ver aquí Para iconos mundiales y tal En un futuro lo tendremos Pero ahora mismo No es la prioridad Pero bueno Y 140.000 monedas Que tenemos por ahí Que a lo mejor puedo traer Alguna cosilla interesante Pero bueno Vamos viendo Y vamos a ver Que nos toca Todo depende de Atamen A ver que nos toca Sabes en los sobres Sobre de Oro Jumbo Premium Y nada A mí 6 fuegos artificiales rojos Bueno Pero si no hay Ni Fuegos artificiales rojos Nada Me quedo con todo Y ya tomo por saco Eh Tal Si no los puedo vender Me quedo con los contratos A ver Mega sobre Que aquí es donde nos puede tocar Las cosas chulas A ver si hay confeti Y nada Vamos a usar artificiales rojos Pero no va a ser nada Del otro mundo Si tenemos derecho A Asensio Pues yo creía que va a ser Lucas Vázquez Pero bueno A Asensio Ya ves tú Que encima ya le tenemos ¿No? Vamos a tocar aquí Al Cieliski este Y tenemos aquí A lanzar A lanzar este O sea habrá que ver Sobre todo El Cieliski este Habrá que ver en la serie A Pero Poco más Nada Entonces esto ya Los tenemos O sea que Habrá que ver lo único Ese de la serie A Es si el Cieliski este Leniski o tal Si el Cieliski este De Ucrania Pero bueno El presidente de Ucrania O lo que sea ¿Sabes? Porque ahora mismo ya Como que No sabe si eres presidente Del país o no Pero bueno Sería Y vamos a ver A lo mejor tenemos aquí Algunos Cieliski ¿No? Para que A Yo creo que va a sustituir Aquí a este Vamos a cambiar Vamos a buscar aquí Concretamente Centrocampistas Y que sea de la Serie A Y No estás Aquí Y le metemos por aquí Que no está mal ¿Sabes? O sea una mejora Subimos de media Otro jugador ahí interesante Que una mini mejora De la serie A Que ya le tuvimos en su momento Pero bueno Ahí vuelve A ver me haga sobre Esa central Y Bonucci Que ya le tenemos Yo creo Bueno Se ha tocado a Kovacic Pela que os digo No podemos vender Mira Pec Guardiola Vale Pues este sí que me lo voy a poner Como tal En la En la principal Martínez Le amas Que sí que me han tocado Jugadores Mira concretamente El tifo del Interact Que se lo voy a regalar A alguno del Barça De verdad Bueno Sabéis que Estarán contentos ¿No? Con su equipo La verdad Del Barça Pero bueno Vamos a ver Aquí sí que es verdad Que me va a venir bien Para la química Lo que sería el tema Del entrenador Básicamente Un entrenador top Y me va a quitar aquí A Pioli De la serie Me va a meter por aquí A ver Concretamente No calidad Lo que sería Liga Primera Que es el que tenemos Prácticamente top Sabes Tenemos a otro De la Premier Pero bueno No sé por qué Nunca me he metido Un entrenador De la Premier Pero bueno El equipo Principalmente Es de la Premier El titular Así que como comprenderéis Mejor un técnico De la Premier Para temas de química Pero bueno A ver Empezamos con los sobres De más de 75 No hemos tenido Suberte con los Megasobres Estos sobres Como que Sabéis Así que Nada Va a tocar Malen Que ya le tenemos A ver Otro de 75 Sin más Luis Patricio De la Roma Pues ahí te quedas Es que Nuevo Malen y Palacería Y ahora sobre Oro Jumbo Premium A ver qué tal Que no hay Fuegos Artificiales Nada Y no Que me da a mí Que la surte Nada Pero bueno Estos por lo menos Se pueden vender Que eso por lo menos Es eso que te llevas Y ya está Luego los contratos Oye Tres mil y pico monedas Malos Malos Contratos Sabéis Que siempre están bien A ver Otro sobre Oro Jumbo Premium Que nada Igual No hay ni Fuegos Artificiales Por lo tanto Nada Mira nos toca aquí a Pedri Que se ha lesionado Ya sabéis Está ya de baja Toda la temporada O sea que Pedri Una puta de jugadora Come bull Que nada Tras tres mil y pico monedas Y nos quedamos con los sobres A ver Sobre de jugadores de oro A ver este Vale Aquí nos toca Del equipo de la semana France No se Vale Marsella Y Saliba La duda Si Saliba Es con V O con Un dalbero Madre mía De verdad Puedes hacer un jugador No por lo menos Lo podemos vender Nos dan nueve mil Si lo vendemos a la máquina Habrá que ver Eh Cuanto nos dan Por venderlo a la A la esta A la gente Esperamos Puedes hacer un jugador Puede valer Para algo Para Tal Pero bueno Siempre es mejor Que me toque un jugador Equipo de la semana Que por lo menos Me dan nueve mil monedas Solo por el jugador Que tal Pero bueno Vamos a ver Pero Siendo del Marsella Y tal No creo que tengan Mucha salida La verdad Por la máquina Me dan nueve mil monedas O sea que Habrá que ver Muchos me lo tienen que mejorar Sabéis A ver Luego miramos lo de Marcelo Que va a ser Yo creo que lo último Del stream Que vamos a hacer Mirad lo de Marcelo A ver si le ha metido el precio Simplemente es por curiosidad Mía también Pero bueno Vamos a ver chicos A ver Tenemos por aquí Saliva Entonces bueno Por aquí el nombre Y es Saliva 12.750 monedas ¿No? Y el Lo mínimo A ver Pues lo vamos a vender Por 12.500 A ver si lo Lo fichamos Pues no me esperaba Que tuviera salida A ver si lo vendemos No me esperaba Que tuviera salida Ninguna 12.500 monedas Y la verdad No No me van a dar más Que por venderlo A la máquina Pero Bueno Un pelín más ¿Sabéis? Si no lo vendo A la máquina Ah por saber Tú qué problema ¿Sabéis? Porque Es un precio más o menos Está súper bajo Y ya está Mola que te toque Un jugador de equipo De la semana Que siempre es más pasta Y más dinero Pero bueno Ya no hemos vendido Pues tiene bastante salida Ya no hemos vendido Este transferible Está vendido ¿No? Sí Que hemos pasado Ahí a 163.000 monedas Joder Pues ha salido Súper rápido Pago valdrá Para algún SBC O alguna movida Pero bueno A ver Sobre jugadores de oro Vale Hay jugadores artificiales De rojo No hay confeti Por lo tanto No camina Y es un Thiago Silva Que te tengo más visto Madre mía Como se nota El ritmo que tiene eso Pero bueno Se puede vender Y este seguramente Lo podamos vender A la máquina Que algo O sea En plan A la gente Que algo darán 2.000 y pico monedas Que dan Y algo nos darán Por él No creo que sea Una barbaridad Pero sí que verá Que por tema SBC Cidicosidad esta Es un jugador Que vale Bastante Para este Para esto Y con el tema Del ritmo Y eso Pues no sé Pero bueno Sobre todo Medi85 Si puesto es ataque Me toquen jugadores De media alta ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver aquí Silva A ver Y Silva Me sale hasta casillas O sea Con eso digo todo A ver Creo que luego también Es Neymar Junior Silva Que también hay Mucho Neymar Y este es Concretamente este Y son 8.500 monedas O sea Pues eso que nos llevamos Casi me da lo mismo Que por vender Por el jugador Del equipo de la semana Por lo tanto Estos 1.500 monedas Desde luego No dan más que Que por venderla La máquina Lo voy a poner Para que se venda rápido Estos 1.400 Nos lo quitan de las manos Y ya está ¿Sabes? Eso que nos llevamos Y ya está Pero bueno No es No es una No es una locura La verdad No es de jugadores Pero bueno Yo digo que tiene mucha utilidad De cara de SBCs Y cosas de esas Que es normal Y lógico Que tal Y mira Pues está la gente Que como se nota Que se van a Santa La gente De luego Se está estudiando a tope La verdad La gente está Pero estudiando a tope Pero bueno Básicamente O sea Está la gente jugando al FIFA Pero vamos Como si no hubiese Mañana Pero bueno 174.000 monedas Que me hubiera asustado Porque joder No me han sumado Las de Diago ¿Sabes? Estamos con 166.000 Y no me han sumado Pero bueno A ver Sobre el jugador de oro Que por lo menos Los jugadores Que nos toquen Que se puedan vender ¿Sabes? Que no sean de esos Que se venden Por cero monedas Que aunque sean Los pouches Estos de oro Y tal Que nos tocan Pero bueno Estrón izquierdo Y estos se pueden vender Todo Nada Ya me han tocado Ahí al Sarawi Y nada 3.000 y pico monedas Cada 3.000 y pico monedas 8.000 del otro 9.000 del otro No hacemos esto Con unas cuantas Pero bueno Sobre el jugador de oro Ahora A ver que tal Vale Ahí puedo hacer Artificiales Perdón Confetti Defensa central Es el Coates Este Que bueno Este Al ser de la liga portuguesa Vamos a ver si tuviera Alguna salida Pero A lo mejor no Pero bueno Estabas por unas 3.000 monedas Nos hacemos por aquí Que la código Yo no sé Donde han salido Todos estos sobres Ahí en plan Rollo que se puedan vender O sea Que no den monedas Normalmente Solo tener sobres De retos y tal Que es en plan Rollo de los que no se pueden vender ¿Sabéis? Pero bueno A ver Y tenemos ahí a Coates Y coates 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 A ver Coates No se nos hacen contar monedas Por lo tanto Nada ¿Para qué no? ¿Para qué? Así que te vendemos Y ya tomamos por saco Y vendemos aquí a Coates Y Nos quedamos tan a gusto ¿Sabéis? Ya a ver Vamos a ver aquí en tienda Sobre el jugador de oro Premium Esto Concretamente Ya sabéis que no No tal Y nada Toliz y tal Pero bueno Nos podrían tocar Publicistas Que no me voy a poner Ni de rechalizos Ni nada de esto Y nos dan aquí Cuatro mil pico monedas Y ya está Ya a ver Jugadores de oro Y un mopreon Por lo menos jugadores Que pongan Se va a vender De 83 para arriba Otro de equipo de la semana Que no sé Qué jugadores Es del equipo de la semana Así que nada más Bueno Y Núñez este No está mal Dos jugadores Del equipo de la semana Que últimamente No estamos mal de suerte Bueno Costará caro Pero tampoco Nada del otro mundo Del Benfica No sé yo Pero bueno Ah Espérate que en ese momento No podemos vender Me tengo que quedar Jódete Pues nada Eso ya Me ha Me ha matado Ya Ve la cara de Gareth Bale Y ya Que Sabes Termina de matarte Pues nada Yo diciendo Hostia sota No es mil monedas Estaba Pues nada A ver Sobre de oro único Pero bueno Que también ahora Veríamos a ver Los equipos de la semana ¿Sabes? Nos ha tocado aquí A Tapsova Y otra de Gareth Bale O sea Podría hacer lo mismo Con Cristiano Ronaldo Yo estaba por ahí Y vamos a ver Tapsova Que de cara a la boom De liga No vendrá bien Que no le tenía Me acuerdo que Antiguamente Le tenía ahí De titular Y a ver Bundes Y a ver Concretamente Vamos a cambiar aquí Al Boyota No Vamos a cambiar aquí A este Y nos vamos a meter aquí Que sea de la Bundeliga Vamos a meter a Tapsova Ahí Que llega ahí Esta Sabes que tampoco Es nada del otro mundo Pero ahí Ahí le tenemos ¿Sabéis? Pero bueno La bundeliga Pues bueno No estoy ganando Una cosilla Pero es que Esa liga Yo estoy centrado En la plantilla Principal Las otras ligas Las he dejado Completamente Pero bueno Sobre jugadores Esto lo vendemos Otra es El Ristalison 4.860 4.860 monedas Que Ristalison Porque ya ves Que toca más Que nada Y a ver Sobre el jugador Es el electro único Y Tenemos aquí A correa Que lo mejor Pero bueno Se pueden vender Por nada Pues ya está Chicos Nada del otro mundo Otras Casi 5.000 moneditas Y con la tontería A pocos a pocos Nos hemos llevado bastante Aquí no han metido Nada más Lo del tema De los sobres de oro Que vamos a ver La previsualización Que alguna vez Nos tocará algo Interesantísimo Y nos toca un jugador De equipo de la semana Por lo tanto Tiene pinta De que no lo vamos A comprar Digo Por una vez Parece que tal Pero nada El jugador Que no se me ha tocado Otro machetado Pero es que nada Ahí se queda Por una vez Digo hostias Sabes que hasta Lo compramos Pero nada Tres jugadores Del equipo de la semana Sabes Pero bueno No han metido aquí Nada interesante Hace que luego Este de las ofertas Y tal Es un poco Chapucilla Ya sabéis chicos Pero bueno Creo que en transferible No me ha quedado ninguno A ver No se nos manda Algunos transferibles No me lo he llegado A vender A ver Pues 196.000 monedas Y nos vamos a poner por aquí El equipito titular A ver que podríamos encontrar Para mejorar el equipo Si no Por nada O sea Es lo que hay A ver Cosillas Chicos Cosillas Que nos puedan valer Para mejorar el equipo La verdad A nivel de De portero Vamos a quitar Lo del tema De coates Y nos vamos a poner Por aquí Premier Nos vamos a poner Por aquí Porteritos Tendríamos la opción Por ejemplo De un lloris Por ejemplo 141.000 monedas Sería una mejora Que tampoco Sería una locura Pero sería una posibilidad A nivel de laterales derechos A ver Qualquer Versión 89 ¿Dónde está? Bueno ya no es de 89 Es de 91 Es que no nos daría la pasta O sea Si vendemos la versión 87 Son 114.000 200.000 monedas Es que no me da ni de coña Para la versión de 91 Que está claro que vamos O sea Es una de las aspiraciones Que tenemos ¿Sabéis? Pero bueno El City sigue subiendo O sea que imaginar Pero bueno Sin más Sería una posibilidad Pero no sería ahora Lateral ligero Vamos a mirar Pero estaría por ahí El señor Cancelo Y no No le vamos a vender Ni le vamos a mover Ni nada de esto Defensas centrales Teníamos la opción De Rubén Díaz Que se podría dar La opción de Rubén Díaz Diréis ¿Cómo? Pues vendiendo a mí Vendiendo aquí a Sánchez Hay que echar cálculos A ver Podríamos ficharnos Un Rubén Díaz Porque Tengo aquí 196 No Vamos a ir sumando A ver 230.000 Cero 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 Más 127.000 Cero 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 357.000 Vendiendo a esos jugadores Pero es que luego Vamos a ir viendo Porque tendríamos la opción De vender alguna Que otra cosilla más Diréis ¿Qué otra cosilla más Podríamos vender? Pues Es que sería Podríamos sumar Las monedas que tenemos Que son 196.000 Monedas Vamos a 196.000 0.95 Serían 553.000 Si vendría Si vendría Que vende Bruin De esta versión A lo mejor Habría que ver Si vendría Esa versión De que vende Bruin A lo mejor Un Rubén Díaz Podría caer A lo mejor No va esta semana Pero así que Para la siguiente Son 150.000 Vamos a 150.000 Bueno Son 70.000 Y pico Según esto Jugador Son 60.000 95.000 Nada Ni vendría Que vende Bruin Ni nada De esto Tendría que vender A Walker También Nada Empebranaríamos Mucho el equipo Pero sí que Verá que está Está cada día Más cerca Pero nada Venga Podría jugar A lo mejor A vender Voy yo que sea A Minge A una cosilla Así y tal Pero nada No No me la voy a jugar Como digo Entre Rubén Díaz Pero está Por ahí Acercándose Y a nivel De otra cosilla Ya os digo Chicos Habrá que ver Aquí Versiones En plan mejores De que vende Bruin Pues igual No nos da la pasta Para Henderson Tampoco Vamos a ir a por él Así que de momento Pues aquí Así estamos O sea Básicamente O sea A nivel de Sando con pistas Pues no hay No hay nada Está ahí Lo que sería Ericksen Que está La gente La verdad Que está Flipando Algo Pero como yo Vamos a seguir Con Kevin De Bruin Y poco más La verdad Chicos Dile Bueno Fichate Agante De media 92 Tal A una cosilla Tal Pero nada A nivel De delantero Se hace nada Que tenemos A Cristiano Pero Podría traer Mejor Alguna versión Del mejor Nos tengo La de 92 Que al menos Se vendiera Estos 270 mil monedas Tirando a lo alto No me da Ni para la de 92 Esta Que será La que me ficharía Y no me daría Y a nivel De extremos Izquierdos Pues tenemos Por aquí Amane Que podríamos Quitarnos A Animar Y traerme Amane Pero Ahora mismo Pues como que no La verdad Como que no Y a nivel De extremos De hecho Lo único Pero vamos Me da a mi Que esta semana No va a haber Cambio De nada En el equipo Podemos Traernos Sala Si vendiéramos Su versión Ni eso Sería muy justo La pasta Y ni eso Si me puedo traer A Sterling Coño DM de 91 A Sterling De 91 Me lo puedo traer Y vender ahí A Sala Que no es Un cambio Que digas Hostias Que locura Pero joder Este Sterling Me vendría Que te cagas Y no le tengo En el equipo Osea Me vendría Química Y con Con lo que será Con Kevin De Bruyne Pues Sterling De 99 Media Que no es nada Del otro mundo Sabéis Pero cuesta Más barato Que Sala Así que si Vamos a coger Y bueno Vamos a mirar A Sterling Porque Porque cuesta Tan barato Colega Porque Sabéis Osea No entiendo Porque cuesta Tan barato A ver si va a tener Uno de pena mala O alguna Historia así En plan Super extraña Sabéis Pero vamos No creo Y 4 de fliguerna 3 de pena mala Pero Sala También tiene 4 de fliguerna 3 de pena mala Si Por lo tanto No Venimos a Sala Y me quedo Con Sterling Osea Lo vamos a fichar Son 90.000 monedas Según esto Así que nada A nivel de química Y todo eso Me viene mejor Porque Al ser inglés Mejor que Que sea De Egipto Y al ser del City Mejor que sea De Liverpool Por lo tanto Mercado de transferibles Vamos a ver Por ahí Sterling Y vuelve Que ya veo que Sterling Va a volver Y bueno Ya sabéis que Se irá Volverá Tal De estos jugadores Ya sabéis que Así vamos Pero bueno Del equipo de la semana Hay varias versiones Pero concretamente De la de 91 Quiero concretamente Que sea de este momento De hecho que luego Ya me conozco Y le ficho De una De una de esta Que no tal Y creo que como mínimo Cueste 90.000 Vamos a poner 89.000 Y máximo 90.000 Pero bueno Vamos a poner Alguno A ver Bueno Vamos a poner Por aquí Comprada mínima Voy a poner Aquí 88.000 Y aquí Vamos a poner 90.000 Bueno Habría bastantes Que para encontrar Esta versión Concretamente Vamos a flipar Sabes que Deberíamos de poder Buscar por versiones Vale Pues vamos a ir A por este Ya está Y lo fichamos Como digo Chicos Que es 90.000 Monedas Que no está mal Voy a poner A vender Ahí a Salah Pero no podemos Traer Ninguna otra cosa Más Transferibles Y Sterling Aquí Que mejora un poco La media Mejora la química Y sobre todo Ahora línea verde Aquí con Kevin De Bruyne Sabes Y con Cristiano Ronaldo Pues no da igual Porque de United Pero bueno Está bien Aquí estas líneas verdes Que tenemos por aquí Sabes No está nada mal Y esta es línea La que os digo De rasgos Si es verdad Que con respecto A Salah Veremos rasgos Pero ganamos Bastante más velocidad Que eso es importante Pero bueno Salah tampoco Es que sea Nada del otro mundo Y vamos a ver aquí Salah A ver Por cuanto Le podemos vender A ver que tal Pero aún Creo que eran 40.000 monedas O una cosa así Pero bueno Una mini mejora Que la que os digo Que no va a haber Siempre un toti No va a haber Siempre un icono mundial No va a haber Siempre locura Sabéis Pero bueno Así que una alternativa Hasta que tengamos Alguna mejor versión de Salah Que la siguiente Versión de Salah Que vamos a tener Va a ser Pues una de estas dos Concretamente esta A ver que le pueden subir de media Que será en un futuro Pero de momento Tiramos con Esa versión de Sterling Sabes que no está mal Que son 39.000 monedas Que bueno Pues eso que Eso que nos llevamos Sabéis Por un jugador Que al final Sabes Le hemos jugado Sustituto Que no está mal Pero bueno Listas transferibles Aquí Salah Le fiché en su momento Por 68.000 monedas Pero sabes Salah ya como 20.000 millones de años O sea Salah Le tengo de hace bastante No sé de hace cuánto Pero sí que fue un fichaje De hace un tiempo Le vamos a poner ahí 38.750 Lo vendemos Y ya está Y a seguir ahorrando Yo creo que el siguiente Gran fichaje va a ser Rubén Díaz O sea Rubén Díaz Sí que lo vamos a tener Y va a ser como Cancelo Yorgino De estos definitivos Ya sabéis chicos Así que Bueno Pues sin mal Le vamos a poner por aquí 38.750 Y sí Vale Pues lo ponemos por aquí Y ya está Y Salah nos ha dado un montonazo Que se sabe Bueno Hemos amortizado 20 años ¿Sabéis? Así que nada chicos Sin más Hoy ha sido un streaming cortito Ya os digo que Para los que estéis en directo Pues no termino con lo que sería Con el directo en sí Sino que termino con la parte De model directo De FIFA Porque ya sabéis que Voy a estar ahí Lo que sería con Con Brown Star Clash Royale Alguna que otra cosilla También haciendo ahí directo Pero bueno Concretamente Vamos a ver Marcelo Y quiero ver ahí El tema del precio Marcelo O sea Marcelo Aquí Y no hay precio todavía Con nada Pues nos quedamos con las ganas ¿Sabéis? O sea Es lo que hay Digo A ver si le han vuestro precio Pero vamos Marcelo Con ese 5 de Friar En el 5 de Pernamala Es impagable Y ya está chicos Una actualización Que como digo Sobre todo destacar eso A nivel de objetivos temáticos Y todo eso Tampoco ha metido nada Así muy interesante Y tampoco es que hoy No se ha tocado Nada súper De locura No se ha tocado lo único El tema de De jugadores del equipo De la semana Que simplemente por curiosidad Voy a ver A ver que nos podría haber tocado Básicamente Bueno Pues si un MAP 94 Que me hubiera tocado Tres veces Ya que me ha tocado Tres jugadores Del equipo de la semana Pues no habría estado mal La verdad Pero aún me han tocado Este me ha tocado Este me ha tocado Y luego me ha tocado En defensa ¿No? En uñas Este Voy a ver Estrés Me podría haber tocado Dos sillas A lo mejor Habría ser un MAP Pero A lo mejor Un MAP Bueno El inmóvil este Tal Sería lo siguiente Y lo que sería Varela A lo mejor También Para niveles vastos Y tal Bueno A lo mejor Un Delish También habría estado bien Pero aún Un MAP Imagínate que me toca Varias veces O sea Pues cojo Y me tiro por la ventana O sea Si os lo digo Pero nada Habría podido ser mejor Y sin hablar de Iconos mundiales Tal Si nos ponemos ya Tal ¿Sabes? Me podría haber tocado Mucho mejor Pero bueno No ha estado mal Como digo chicos Nos ha servido para avanzar Otro poquito más Y como digo chicos Hemos visto toda la actualización También aparte y tal Que ha metido cosas interesantes Sobre todo como digo Marcelo está bien Y ha metido pues Algún que otro jugador Que puede ser que en algún momento Puntual veamos y tal O sea No se ve la típica actualización Que meten cosas Y tal Sobre todo Marcelo Ojito O sea Ojito Porque es un jugador definitivo Para Bueno lo van a mejorar Casi seguro Pero bueno Como digo chicos Espero que os haya gustado el streaming Y nada Nos vemos ahora dentro de nada Con el de Brownstar Así que nada Adiós